Bueno, buenas tardes. Yo quería en primer lugar agradecer a la área de comunicación en el haberme invitado para poder estar hoy un rato aquí con ustedes. Y bueno, aunque vengo con la bata porque estaba trabajando, pero que mi idea no es la de que sea un profesional que se dirige a los usuarios, a los pacientes, sino un poco quería explicarles algunos aspectos que me parecen relevantes del funcionamiento, sobre todo porque creo que es importante para entender muchas de las cosas que pasan, pero que sobre todo tengan la oportunidad de poder preguntar sobre aquellos aspectos que les hayan parecido más interesantes. He escogido algo así un poco genérico para hablar de diferentes temas que me parece que son muy interesantes e incluso importantes conocer, pero que, bueno, en función de lo que a ustedes les surja o las dudas que pueden aparecer, pues después las comentamos. La idea nació, ¿no? Yo he estado unos años fuera, yo soy internista de formación, me formé aquí en el hospital como residente y estaba aquí desde el año 93. Y una vez finalicé la residencia, toda mi trayectoria profesional ha estado vinculada siempre a las urgencias. De hecho, es un tema que siempre me ha gustado mucho, ¿no? El hecho de poner tus conocimientos al servicio de lo que pueda aparecer por la puerta, ¿no? Yo siempre pienso que si fuera traumatólogo, ¿no? Siempre puedes decir aquello de que eso no es de lo meu, ¿no? Y como que ya parece que no tienes responsabilidad, ¿no? De hecho, sí con un poco de humor. Pero que en el fondo, si tú estás en urgencias, pues a lo que viene tienes que dar respuesta, no puedes decirle al paciente, oiga, esto de lo mío no es. Entonces, yo cuando vi los ciclos de conferencias me pareció, ¿no? Que el área de urgencias tenía que estar presente. Básicamente porque nosotros en un año, por este edificio que luego les presentaré, pasan 95.000 personas. Y de estas 95.000, más del 85% se van de alta. O sea, que la única imagen que tienen del hospital clínico es su visita por urgencias, su estancia por urgencias. Con lo cual, yo creo que eso era merecedor de dedicarle unos minutos, de poderles explicar un poco el funcionamiento, sobre todo porque a veces, ¿no? La imagen que uno cuando entra allí es de un cierto caos, ¿no? La cual es... Es de un cierto caos... Se sent más a directa que para el micro. Ah, sí. Ya los puso en el B, ¿no? Ah, pues ya los puso en el B. No, no sería lógico, eso. Decía que como el 85% de las personas de estos 95.000 se van para casa, la imagen que se llevan del hospital es lo que han vivido en urgencias. Más a qué? ¿Vol que estigui més a prop? Espera, espera. ¿Tens? Igual el otro solapa te va mejor. Sí, sí. ¿Tens el micro de solapa, Jordi? Bueno, no sé. Ya me apaño. No pasa nada. Ya cridaré más. No pasa nada. Bueno, a lo que íbamos. Y como les decía, pues, muchas veces la imagen que se llevan las personas que vienen a urgencias no es la deseable y se transmite una cierta sensación de caos que yo quería, pues, explicarles que a menudo no es tanto así, ¿no? Y ese es un poco el motivo por el cual yo me ofrecí y por el cual hoy estoy aquí. Un poco lo había estructurado de la manera que pueden ver en la pantalla. Quería comentarles algunas generalidades del funcionamiento de las urgencias. Hablarles del triaje, del triacha, ¿no? Que es realmente el cambio más importante y que creo que los usuarios tienen que conocer para saber cómo priorizamos la asistencia. Cuál es el circuito asistencial, el por qué se hacen determinadas cosas, ¿no? Desde que un enfermo llega hasta que se toma la decisión final de si se puede ir o se tiene que quedar ingresado. Cómo nos coordinamos a nivel del territorio, a nivel de lo que es a Xamplasquerra, ¿no? Porque hacemos urgencias del territorio, pero también urgencias que no son de la Xamplasquerra. Y creo que eso es importante conocerlo. Y luego quería resaltar algunos aspectos concretos, sobre todo en relación a las reclamaciones, ¿no? Para romper un poco el tópico este de que reclamar no sirve para nada porque lo que yo escriba nadie me va a hacer caso. Lo cual eso no es verdad, entre otras cosas, porque todas las reclamaciones las contesto yo. Con lo cual, pues les voy a explicar un poco el trato que les damos y cómo contestamos. Bien, empezamos por algunos detalles. El edificio de urgencias está situado en el patio del hospital y es esta estructura vertical que ven aquí, lo cual es del todo indeseable, ¿no? Es decir, un área de urgencias, si uno la puede elegir, pues debiera de ser horizontal. El que sea vertical obliga a que hay que hacer constantes movimientos de enfermos arriba y abajo. Pero bueno, es la que es, ¿no? Desde que yo entré en el año 93 ya era así. Y, como digo, pues por este edificio pasan 90.000 personas al año, 90.000 enfermos, más todos sus familiares. Y para dar respuesta, ¿no? Durante estas 24 horas al día, los 365 días del año, pues trabajan simultáneamente entre 60 y 70 personas. ¿No? Entre médicos, enfermeras, auxiliares. Es decir, trabaja mucha gente, no solamente el médico, que es el que al final asume la decisión final, pero que hay muchos profesionales implicados. Eso quiere decir que nosotros, solo en urgencias, nuestra plantilla de personal fijo son más de 300 personas fijo, de las cuales el 75% es personal de enfermería. Y aquí habría que añadir a todos los profesionales suplentes, ¿no? Que vienen a cubrir, pues las posiciones, pues en vacaciones, las bajas, etcétera. Son más de 300 personas, de las cuales el 75% es de enfermería. Y esto históricamente, el edificio estaba distribuido por especialidades, ¿no? Lo cual tampoco tiene mucho sentido, porque el enfermo viene a urgencias, ¿no? No viene a cirugía o a traumatología o a medicina. Pero históricamente estaba hecho así y las plantas estaban divididas por especialidades. Entonces, cuando uno llegaba, en función de lo que tú explicabas, alguien decidía, decía, esto a trauma. ¿Y si va a trauma? O esto a cirugía, ¿no? Claro, esto lo que hacía, y estamos ya ahora ya sobre el 2007-2008, es que nosotros empezábamos durante la mañana bien, pero a medida que la gente iba llegando, pues claro, nuestra capacidad de respuesta era inferior a la demanda. Con lo cual, al final, ¿no? Esta foto, que es mía, mía, la hice yo, en el año 2008-2009, se generaba una situación como la que ven en la pantalla, ¿no? Al margen de que sea absolutamente indeseable y desagradable, yo no les pongo la foto por lo mediático, sino para que intenten hacer un ejercicio de reflexión, y decir, bueno, ahora vamos a visitar al siguiente, ¿no? ¿Cuál es el siguiente? ¿A cuál vamos a pasar ahora? ¿No? Porque es imposible tener que decidir esto. Con lo cual, lo primero que uno se tiene que plantear, es evidente que ninguna de las personas que están en la foto tiene una urgencia vital. Todas las urgencias vitales se trataban en otro sitio y se siguen tratando en otro sitio. Pero lo que les digo es que es muy difícil, desde el punto de vista profesional, ahora aquí decidir cuál es el siguiente que vamos a poder visitar. Con lo cual, nosotros lo hacíamos por hora, por hora, ¿no? Como en la tienda, cuando coges el número para la tienda de la carnicería, igual, el primero que llega es el que se visita, y así sucesivamente. Y es evidente que esto así no puede funcionar. Con lo cual, necesitábamos poner un elemento que, de alguna manera, organizara cómo tenemos que funcionar. Y ese elemento tiene que ser objetivo. Objetivo quiere decir que, porque sea yo, me acerque y crea que este enfermo es el que tiene que pasar, el que venga detrás tiene que opinar lo mismo. Porque si el que viene detrás no lo cree, eso al final conduce a error. Y aquí es donde surge el tema, el triaje. El triaje, al final, es un programa informático en el cual personal de enfermería entrenado y formado prioriza la asistencia del enfermo en función del motivo de consulta. Es decir, que en función del motivo por el cual tú has decidido acudir a urgencias, se te asigna un nivel de urgencia que va del 1 al 5, que luego les explicaré. Lo cual quiere decir que los pacientes más urgentes, como es lógico, se visitan antes que los menos urgentes. Lo cual también es lógico. Otra cosa es que luego el enfermo considere que lo suyo, su problema de salud, es más urgente que otro. Pero bueno, eso no deja de ser subjetivo. La ventaja de este sistema, en el que, como pueden ver, en la parte de arriba, en el color azul, están los motivos de consulta emergentes. Por lo tanto, son enfermos que tal y como llegan se tienen que visitar ya, porque están en riesgo subida. Pero luego hay una serie de síntomas, incluso algunas categorías sintomáticas, que confieren más o menos riesgo y que hacen que el nivel de urgencia varíe. De tal manera que todos los enfermos que vienen a visitar sus urgencias, absolutamente todos, una vez se les ha hecho la admisión, pasarán a un triaje. Esto lo hará un profesional cualificado y le asignará un nivel de urgencia. Y en función de ese nivel de urgencia, lo visitaremos en una planta o en otra. Entonces, así, estos son los cinco niveles. El uno y el dos son urgencias que conllevan un cierto riesgo vital y, por lo tanto, no se pueden demorar. De ahí que la distribución deba contemplar que estos enfermos se tienen que visitar aparte, para no entrar en conflicto con los demás. Las urgencias de nivel 3, que de alguna manera no tienen riesgo vital inmediato, pero que si no haces nada pueden acabar teniendo riesgo vital. Y las urgencias de nivel 4 y 5, que en principio son urgencias mucho menores. Cuando nosotros distribuimos las plantas por niveles, en vez de que el modelo que les he enseñado de medicina, cirugía, trauma, pusimos niveles a las plantas, con lo cual cada nivel de triaje se distribuye en una planta asistencial. Esta es la foto, en el año 2011, de la tipología de urgencia que nosotros teníamos por nivel, no por medicina, cirugía, trauma, sino cuántos había. Entonces, lo que llama la atención es que el 53%, que son los amarillos, eran nivel 3, lo cual es mucho, y teníamos más de un 30% de enfermos de nivel 4 o 5. Claro, al poner todos juntos, que es la foto que les he enseñado antes, pues eso generaba enormes problemas. Simplemente distribuyendo esto, simplemente cambiando las plantas, nosotros conseguimos disminuir los tiempos de espera en casi todos los niveles, menos en el nivel 3, en torno a un 40 o un 50%, el tiempo de espera. Si se fijan, en el nivel 3 la mejora fue despreciable, despreciable, lo cual después comentaremos. Pero bueno, eso dio a una mejora ya importante, porque de hecho el enfermo cuando llega, el circuito que sigue el paciente, si viene en ambulancia, nosotros hacemos aproximadamente unas 70 ambulancias al día, de las 250 urgencias, 70 vienen en la ambulancia, y unos 180 vienen por sus propios medios. Los enfermos que entran en la ambulancia entran por el sótano, que es la imagen esta que ven aquí, pasan a hacerse la admisión, hay que hacer un registro, identificar al enfermo y ponerle una pulsera, y seguidamente la administrativa toma los datos, los familiares en teoría se pueden esperar o ubicar en la sala de espera, y seguidamente se pasa a hacer el triaje, lo que les acabo de explicar. El triaje está al lado de admisiones. Una vez hecho el triaje, a ese enfermo se le asigna un nivel de urgencia e irá al circuito o a la planta que hayamos decidido para ello. Estas son todas las posibilidades, realmente son amplias, pero al final de lo que se trata es de priorizar a aquellos que necesitan con mayor urgencia ser atendidos respecto a los demás. Estas son un poco algunas fotos para que las puedan ver. Esto es el sótano, cuando llega el enfermo están las admisiones, aquí está el triaje y automáticamente los pacientes de nivel 1 ya pasan a este box de reanimación porque se entiende que es una situación de emergencia y que no pueden demorarse. Esta es la urgencia de nivel 2, que desgraciadamente está en la cuarta planta, no tiene mucho sentido, no guarda relación el nivel con la planta, pero es porque estructuralmente o arquitectónicamente no se puede hacer de otra manera. Todos los pacientes de nivel 2, la mayoría necesitan radiología, con lo cual esta planta tiene aparato de radiología. Los pacientes de nivel 3, que como les he dicho son más del 50%, pues tienen una distribución similar y lo único es que conecta con el famoso barracón este o el prefabricado que es el Helios, que es la zona de observación, en la cual a través de este pasillo se conecta con la zona de observación y tenemos 28 boxes más de observación. Y finalmente, pues los pacientes de nivel 4 o 5 que se visitan en la planta tercera, en la cual no hay radiología porque en principio son pacientes que pueden deambular y se pueden valer por sus propios medios por si hiciera falta hacer alguna prueba de imagen. Además de esto, nosotros trabajamos un poco coordinados con los otros dispositivos del barrio, quiero decir, con el Hospital del Sagrado Corazón, con la Clínica Plató, con el Coab de Manso y con el SEM. De tal manera que cada uno de los hospitales o de los servicios de urgencias ha hecho una cartera de servicios explicando qué tipo de pacientes pueden atender y cuáles no. Obviamente, en nuestro caso no tenemos ninguna limitación, pero los demás centros sí que la tienen. De tal manera que el SEM tiene un algoritmo, que es este que ven aquí, en el que en función de la alerta se puede derivar al Hospital Clínico o a cualquiera de los cuatro que ven aquí abajo, el Coab de Manso, el Clínico, la Mater, el Sagrado Corazón o la Clínica Platón. Y de esta manera intentamos reordenar un poco, distribuir a los enfermos según el territorio. De hecho, cada área básica de salud tiene un hospital asignado, con lo cual, en principio, uno tendría que acudir al servicio de urgencias que le corresponde por el área básica donde vive. Nosotros esto lo podemos identificar en nuestro trabajo diario, de manera que al lado del nombre de los enfermos hay un circulito de color. El color verde corresponde a pacientes cuya zona es el Hospital Clínico. El amarillo puede ser Sagrado Coro Platón. Y el rojo corresponde a otras zonas de Barcelona, que no es el Eixample Esquerra. Pero de esta manera nosotros sabemos y podemos conocer cuál es el Hospital de Referencia del Enfermo. Además de eso, cada día, hacemos dos cortes y nosotros enviamos a los demás centros cómo estamos. Cómo estamos es cuántos, según las plantas y los niveles de triaje, cuántos enfermos tenemos esperando, cuántos enfermos están atendidos y pendientes de decidir y cuántos tenemos ya ingresados pendientes de ir a una cama. Eso lo hacemos nosotros, lo hace el Sagrado Coro, lo hace la Clínica Platón y eso lo enviamos a la región sanitaria, de manera que todos, en todo momento, sabemos cuántos enfermos tenemos en cada uno de los servicios de urgencias. Además, el SEM cada día, por la mañana, nos envía, mediante correo electrónico, cuántas ambulancias han derivado los diferentes servicios de urgencias de la ciudad de Barcelona. Aquí abajo les he puesto un día, que es el día 19 de enero, y en el Eixam Plasquerra, el clínico recibió 76, el Sagrado Coro 42, el Platón 15 y el Coop de Manso 27. Y de esta manera podemos un poco controlar la afluencia en cada uno de los centros. Gracias a todo esto, conseguimos disminuir los pacientes de nivel 4-5, porque fueron aumentando las ambulancias que se derivaban a sitios que realmente les correspondían a los enfermos. Y, de hecho, progresivamente, hemos ido incrementando la urgencia de nivel 3, que es algo más urgente y algo más compleja, en detrimento de una urgencia más banal, que es la urgencia de nivel 4-5. Hasta aquí bien. Pero como les he enseñado, aunque más o menos la afluencia se había mantenido constante durante estos años, sin crecimiento apenas, en estos últimos dos años, 2015 y 2016, hemos vuelto a crecer de manera significativa, con incrementos de un 6-7% de actividad. Como les he dicho este año, hemos visitado más de 95.000 enfermos. Eso ha hecho que los tiempos de espera en el nivel 3, que ya les había enseñado que no habían mejorado lo suficiente, hayan empeorado. Y entonces, lo que hemos intentado hacer es aplicar una metodología, que es la que se utiliza en la casa Toyota, que es la metodología Lean, para intentar acortar los tiempos de espera. Y que básicamente ha consistido en analizar el proceso, desde que un enfermo llega hasta que se decide qué es lo que se le puede ofrecer, qué partes del proceso no eran útiles para el enfermo, e intentar suprimirlas para que los enfermos se pudieran visitar antes. Por ejemplo, cuando el médico o la enfermera está visitando, nos dimos cuenta que se le interfería mucho con llamadas telefónicas, con lo cual eso lo hemos suprimido. Mientras la enfermera está atendiendo a un enfermo o el médico, no se le puede llamar por teléfono, con lo cual ahí llegáramos unos minutos. Nos dimos cuenta, en el proceso, por ejemplo, que si cuando llegaba el enfermo y se iba a visitar y entraba el médico, estaban los familiares dentro, ahorrábamos mucho tiempo, porque si no, luego el médico tenía que salir, decirle al año y el séptimo, ¿me puedes avisar a la familia? Esperar que subiera a la familia, todos esos eran minutos perdidos que para el enfermo no le aportaban nada. Y así sucesivamente, fuimos analizando partes del proceso en los que nuestra actuación no aportaba ningún beneficio para el enfermo y con lo cual los hemos intentado suprimir. Hicimos participar a todo el mundo, a todos los estamentos, médicos, enfermeras, auxiliares, todos, todos, cada uno analizó la parte del proceso en la que interviene y analizamos qué partes se podían suprimir y qué no. Y gracias a esto, a pesar de que hemos, como les he dicho, hemos tenido más afluencia, que es el color este marrón-amarillo que corresponde a las visitas del año 2016 solo en el nivel 3, respecto al 2015, por los tiempos, han conseguido disminuir de manera muy importante de un año respecto al otro. Es verdad que en el mes de marzo del año pasado pinchamos, que fue cuando vino la gripe, pero si se fijan en las visitas, realmente hicimos 300 visitas más solamente en el nivel 3, con lo cual es un pinchazo relativo. Pero bueno, pero conseguimos mejorar el tiempo de espera, que era nuestro objetivo principal. Y para acabar, quería explicarles algunos aspectos concretos que creo que son importantes. Una es, no todas de esas 95.000 urgencias, no todas corresponden a la Jean-Plaz-Querra. Y alrededor, mal contados, viene a ser un 60%. El 40% restante no es a Jean-Plaz-Querra. Son, ¿no?, desde fuera de Barcelona, porque si tú tienes un accidente en la vía pública, te pasa algo en la vía pública, en la Jean-Plaz-Querra siempre te trasladan al hospital más cercano. Pero también tenemos visitas de fuera de Barcelona, o sea, del resto de Cataluña, visitas del territorio español y cada vez más ciudadanos extranjeros, con el auge del turismo, que también se ponen enfermos y que, por lo tanto, llamados por el nombre, vienen aquí. Pero como les digo, de toda esta actividad que les he enseñado y que les he explicado, propia, propia nuestra de lo que sería Jean-Plaz-Querra, es un 60% de esas 95.000 visitas. Esto es así porque, por ejemplo, hay una serie de códigos de activación, ¿no? Un código de activación es un protocolo de actuación en el que se coordina todo el mundo, en el que el SEM hace el diagnóstico y el SEM decide, de acuerdo con unas instrucciones, a dónde hay que derivar al enfermo. Nosotros somos centro de referencia de muchos códigos de activación porque disponemos de los conocimientos y de la tecnología para poderlo hacer. Y, además, son enfermedades en las que son tiempo dependientes, ¿no? Es decir, que poner un tratamiento adecuado lo antes posible tiene relación con el pronóstico de la persona, con lo cual, pues es un proceder un poco diferente en el sentido de que todos corremos bastante, Estos son algunos de los códigos de activación que existen actualmente en Cataluña, ¿no? El código ICTUS, el código infarto, el politrauma, en los cuales, además, el Departamento de Salud hace una instrucción y dice dónde hay que derivar a los pacientes según dónde estén ubicados. Con lo cual, nosotros somos centros de referencia, como, por ejemplo, este es el código SEPSIS y el código SEPSIS, nosotros, entre otros territorios, somos referencia del Vallejo Oriental. Por lo tanto, si hay un enfermo en el Vallejo Oriental que tiene una SEPSIS complicada, pues el enfermo del SEM nos llama y viene aquí porque aquí disponemos de la tecnología necesaria para poder dar respuesta. No solo funciona a nivel de medicina de urgencia, sino también hay instrucciones que hace el Servicio Catalano de la Salud en las que se le asigna a determinados hospitales esa complejidad que según qué partes del territorio en Cataluña no existen. Con lo cual, por ejemplo, les he puesto un modelo de la cirugía cardíaca en la cual el hospital clínico es el servicio de cirugía cardíaca de todos estos hospitales que tienen aquí en pantalla. Con lo cual, si en el hospital de la Tarrasa hay un paciente que está pendiente de intervenirse del corazón y que además está en urgencias que está mal, pues ese enfermo vendrá al hospital clínico porque el problema es su problema cardíaco, nosotros somos su hospital de referencia. Eso explica en parte la procedencia, el por qué solo hay un 60% de Jean Plasquerra y el resto es de fuera y el por qué a menudo realmente nosotros tenemos una afluencia significativa en parte porque estamos obligados por decirlo así a dar respuesta a esto. Y acabo. Quería hacer una breve puntualización sobre las reclamaciones. Les he dicho 95.000 enfermos al año, más o menos hacemos 7.000 urgencias al mes y desde las 7.500 en un mes aproximadamente recibimos entre 8 y 10 reclamaciones. 8 y 10, no más. Les he puesto aquí la tabla del mes de noviembre y a la derecha de todo está el acumulado, cuántas llevábamos acumuladas en el 2016 respecto al 2015 que a pesar de haber aumentado la actividad un 7%, tampoco es que haya habido muchas más. Pero bueno, lo que quería básicamente es una decir que lo de que reclamar no sirve para nada no es verdad. No es verdad porque las reclamaciones las contesto yo y yo les digo que recibimos la reclamación, yo me las leo, damos respuesta, la mayoría de las veces por escrito, otras veces mediante entrevista personal y que algunas de las reclamaciones en el fondo son una oportunidad de mejora en el sentido de que a veces uno toma decisiones en base a un colectivo pero no tiene en cuenta que hay situaciones puntuales en las que alguien puede verse ser seriamente perjudicado. Entonces, esa reclamación puede dar pie a que nosotros, y de hecho así ha sido, a que modifiquemos parte de nuestros procedimientos en base a lo que la persona nos escribe y se queja. Yo creo que existe poca cultura de la reclamación, poca, básicamente porque pienso que en el fondo pensamos que no va a servir de mucho, lo cual yo insisto una vez más, no es verdad, pero que luego es verdad que cuando uno la reclamación cuando lo hace antes de marcharse del hospital uno está caliente y a veces escribe cosas que quizás se podrían matizar pero bueno, en el fondo a mí tampoco me afecta, yo ya me pongo en el lugar del otro, ya lo entiendo y lo que intento desgranar es si lo que me están diciendo tiene sentido o no tiene sentido, pero que si lo tiene si lo tiene pues si se hace mención de un profesional concreto eso está además penalizado es decir, que si usted pone en un papel que el doctor Braulat me atendió inadecuadamente y además me dijo y un comentario inadecuado o irrespetuoso eso, eso tiene un trato diferente de los demás y puede ser un motivo de sanción y de hecho sí lo ha sido en algunos casos nosotros estamos obligados a declarar al Departamento de Salud cuántas reclamaciones tenemos de trato con lo cual eso tiene un tratamiento incluso especial y en las demás incluso si tenemos determinadas reclamaciones en un aspecto muy concreto se nos exige presentar propuestas de mejora para intentar que eso se minimice. Una de las reclamaciones que había en la mayoría de los servicios de urgencias de Cataluña era que cuando tú llegabas nadie te informaba cuánto rato tenías de demora antes de ser atendido porque seguramente si tú llegabas y te dicen pues tiene para las seis horas pues igual te lo piensas y te das la vuelta y te vas y de hecho eso ha obligado a que todos que ahora las enseñaré todos ah, perdón me he dejado una cosa y todas las reclamaciones todas se publican en nuestra intranet es decir que todos los profesionales que trabajan en urgencias tienen acceso a la intranet y pueden leer las reclamaciones que cualquier usuario ha hecho es decir que no se queda en un cajón en un papel en un armario archivado que no, que no esto se publica y luego además pues como yo os he dicho yo personalmente hago la respuesta y esto es lo de las pantallas que les quería enseñar nosotros ahora y ahora ya saben lo del triaje ya saben lo de los niveles y lo entienden nosotros informamos periódicamente en todas las salas de espera de todas las plantas hay unas televisiones en las que periódicamente esta información se actualiza y en la que uno sabe pues cuántos enfermos hay pendientes de visitar y el tiempo aproximado que tienes de demora de hecho es un objetivo para este 2017 que además esta información a nivel de Champlasquerra uno pueda visualizar los tiempos de demora de los otros servicios de urgencias por si considera que hay menos demora y puede ir a otro sitio otra cosa es que esto seguramente será una vez y ya hayamos hecho la admisión pero bueno hay una voluntad de que el ciudadano conozca la demora en los hospitales de su entorno de los servicios de urgencias para poder decidir si se quiere visitar allí o no y bueno para acabar como han visto es una estructura vertical en nuestro edificio de urgencias que se basa en los niveles de triaje para asegurar y que creo que de hecho es así la prioridad de la asistencia es decir que los más urgentes siempre se visitan antes de los que lo son menos que atendemos a los nuestros a los de la Champlasquerra pero también a ciudadanos que son fuera del territorio porque por conocimientos y tecnología pues así debe ser que trabajamos de manera coordinada a nivel territorial tanto con el SEM como con los otros hospitales y que permanentemente estamos intentando innovar para disminuir los tiempos de espera porque somos conscientes de que a veces estos son exagerados y que como os he explicado toda la metodología que hemos estado aplicando recientemente por último pues este año nos han galardonado a nivel del territorio español como el mejor servicio de urgencias a nivel nacional el mejor del territorio español que esto para nosotros ha supuesto un gran reconocimiento y quería acabar pues un poco presentando a los demás representantes del equipo directivo nuestra responsabilidad de admisiones que es Eli García la responsable de informática que es Georgina Bernat la capa administrativa que es María Senjo el director de urgencias que es el jefe el Miquel Sánchez a Santi Fernández que es la coordinadora de enfermería de mañanas y la responsable de enfermería la cap de enfermería de urgencias que es la Montserrat Suárez pues ya está muchas gracias aplausos gracias 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 por ver el video.